Vamos con un tema que la verdad es que está trayendo cola porque este mismo lunes se ha descubierto, digamos, o los compañeros de ciclismo en grande de este medio colombiano han anunciado o han adelantado que Nairo Quintana, ya veremos si se confirma o no, va a dejar el ciclismo profesional, ya lo comentábamos en el último programa, que su futuro pintaba bastante gris, tirando a negro, y el miércoles a las 9 de la mañana en Colombia lo hemos contrastado y también de hecho preguntado con antelación a las fuentes cercanas a Nairo Quintana y a su manager y demás y nos ha confirmado que a las 9 de la mañana del miércoles en Colombia va a llevar a cabo el ciclista colombiano una rueda de prensa donde va a esclarecer primero qué es lo que ha pasado durante todos estos últimos meses, donde va a tratar de aclarar también las diferentes especulaciones que han estado rondando toda la figura de Nairo Quintana y suponemos, se supone, que va a anunciar también su retirada del ciclismo profesional. Por lo que han arrojado a los compañeros de ciclismo en grande, tiene toda la pinta de que Nairo Quintana está bastante mosqueado con la Unión Ciclista Internacional, porque se está hablando y la rumorología apunta, las informaciones apuntan a que la UCI fiche por el equipo que fiche, digamos que podría ejercer, no sé si un veto indirecto al propio equipo para asistir a las carreras a las que quiere acudir Nairo Quintana, como es el caso del Giro de Italia y la Vuelta de Ciclista a España, que dijo que iban a ser sus objetivos. Y esto ha provocado que ese trato de la Unión Ciclista Internacional, acompañado además de la incertidumbre de Nairo Quintana ante la imposibilidad de encontrar equipo o alguien que no está afiliado, digamos, al movimiento por un ciclismo creíble, este sindicato, todo ello parece que ha adelantado y mucho una decisión que Nairo no quería tomar, que es la de la retirada. Todavía no es oficial mientras grabamos este podcast, pero todo apunta a que así va a ser, y que Nairo Quintana va a dejar de ser ciclista profesional, al menos de forma inmediata. Lo hablamos también en el último podcast, David. El caso de Nairo Quintana, a mí, honestamente, me parece que se ha sido bastante injusto con él, porque él ya ha cumplido una sanción, él ya ha cumplido la penalización que le impuso la Unión Ciclista Internacional, no sabemos si habrá algo más detrás de todo esto, pero de lo que conocemos, él ya ha cumplido la sanción que merecía, después de consumir un medicamento como es el Tramadol, prohibido por la Unión Ciclista Internacional, no por la Agencia Mundial Antidopaje, eso siempre es importante subrayarlo, y esto significa que, bueno, pues aquí te quitan el resultado que has conseguido mientras consumías ese medicamento prohibido por la UCI, y, aparte de ello, los puntos para el equipo, que en este caso fue Arkea, lo decidió rescindir el equipo francés, se queda sin equipo, y a partir de ahí, David, ya está, o sea, es la sanción cumplida, y yo creo que más que suficiente. Ahora, pues esta revisión de Airo. Sobre el papel es eso, sobre lo que sabemos es lo que podemos opinar, claramente es una injusticia, si eso que sabemos es lo único que hay. ¿Qué pasa? Que yo creo que no, o sea, evidentemente aquí hay algo que nos deberían contar, entiendo que quizá no ahora, pero sí que cuando el ciclista, si es que anuncia la retirada, pues se haya retirado y haya pasado algún tiempo, debería salir esa información, porque estamos hablando de algo muy grave, estamos hablando de que sí, un medicamento que la UCI prohíbe, y cuya sanción es eso, descalificar. Es que de la propia carrera, y le quitan los resultados, y ya está, no sé, es que no lo veo grave para los casos que tenemos, a los que estamos acostumbrados en el ciclismo, porque si esto fuera un deporte completamente limpio, que nunca nadie hace nada, bueno, no va más allá de lo puramente natural para rendir, pues, hombre, sería bien, ¿no?, que se le tachara de tramposo y demás, pero es que no es el caso, estamos en un deporte en el que esto es poco, y ya ha cumplido, el mejor ciclista colombiano de la historia, en mi opinión, yo creo que sí, aunque Bernal tenga un tour, Lucho Herrera ganó menos, y no era tan bueno, yo creo, pues, se retire de esta manera sería una pena. No, pero Sergio, tiene toda la pinta, vamos, si lo han dicho gente cercana, y de hecho, por lo que he podido constatar, hay cierto enfado de toda la cúpula, digamos, de Nairo Quintana, de la gente cercana, por haber adelantado la noticia. Yo apuesto por ello, apuesto porque Nairo va a decir adiós, no me extrañaría para nada, y a priori lo tenía palabrado con B&B, pasó lo que pasó, que no salió el equipo, y ahora la última información apuntaba que podía firmar con el Corratec, que, claro, al unirse al movimiento por un ciclismo creíble, esta especie de sindicato que aboga por la limpieza del ciclismo, que, por cierto, es de no obligatoria presencia para los equipos, lo cual no deja de ser una incongruencia. O sea, es algo opcional. Un sindicato por la limpieza de este deporte. Son estas incongruencias, estas conexiones fraudulentas que no acabo de entender de parte de una institución como la Unión Cisca Internacional. Pero bueno, que eso es otro tema, aparte. Bueno, es cuanto menos curioso y es que, además, no sé cómo nos lo montamos para que estas cosas siempre pasen en el mismo deporte que es el ciclismo. O sea, quiero decir, siempre estamos con las mismas cosas. Siempre estamos, tratamos muy mal ciertas cosas, porque a priori he visto desde fuera y, evidentemente, como dice David, tiene que haber algo mal, porque es que si no es muy difícil de comprender, ¿no? O de entender cómo ha sido la evolución de este proceso. Pero siempre estamos con lo mismo a vueltas, siempre con el dopaje por medio. Y, bueno, dopaje, y es que lo habéis dicho, ¿no? Y hay que remarcarlo muchas veces, que es una sustancia prohibida. Pero ya está, se acabó. Para la UCI. Es prohibida para la UCI. Es que, para mí, ese detalle es crucial. Para mí, es que ese es el detalle clave. O sea, pero es que la gente dice, no, es que a ver, la sanción... No, no, es que la sanción ya la han aplicado. Para esto, en concreto, ya se ha aplicado. Se le ha retirado el resultado del Tour de Francia, se le han retirado los puntos, se le han retirado las ganancias. La sanción ya la ha cumplido. No es que estemos esperando a un proceso... No, 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 ya. El proceso ya ha acabado. Otra cosa es que la UCI por detrás está advirtiendo a los equipos de que, oye, si viene Nairo, sepáis que, bueno, os estáis arriesgando a que pueda ser vetado de la carrera. Que eso ya me parece un poco más... Es lo más feo del proceso. Sí, claro. Es lo más feo del proceso. Es que el que manda es el mafioso. Es que es lo que te quiere decir. Claro, o sea, es que... Claro, y si no quieres quedar de mafioso o de ente dictatorial, ¿no? En el caso de la UCI, lo que tienes que hacer es decir, mira, hay esto. Hay esto, con Nairo hay esto. Por eso estamos... Claro, pero es que si no, parece que la UCI quiera vetar a Nairo porque una sustancia suya la ha utilizado. Bueno, pues, bueno, o cambia tus sanciones. Cuando alguien utiliza una sustancia prohibida por ti, pues le metes cuatro años. Cámbialas, ya está. Pero si tu sanción es descalificar de la carrera, retirar ganancias y demás, una vez cumples la sanción, pues igual que funciona la ley en todas partes, ¿no? Tiene pleno derecho de ejercer, en este caso, su profesión. Claro, pero es que también... Yo tengo la sensación de que sí. Perdón, Juan, digo, tengo la sensación de que siempre la UCI va a remolque, ¿no? Bueno, pasan las cosas y luego cambia su opinión. Como siempre. Como siempre, de hecho... Mira, me viene perfecto para comentarlo, Sergio. 2024 parece ser que el tramadol, de hecho, va a estar ya también prohibido por la AMA. Pero claro, es como si la UCI diga vamos a adelantarnos y para que no haya un ciclista que ha utilizado este fármaco con efectos psicológicos con cansancio, fatiga, que es por lo cual la UCI decidió prohibirlo en todas las categorías, vamos a adelantarnos y parece ser, ¿no? Que vamos a ir un poco con esa sensación de... ¿no? De ser guays, ¿no? De ser actuales. Y la UCI dirá, ¿no? Y ahora con efecto retroactivo todos los ciclistas de la historia que han tomado tramadol les quitamos los resultados. No te extrañes. No sé. Ya digo que me sorprende mucho. O sea, yo creo que es el germen del ciclismo que no quiere líos, que mira al ciclista con los ojos cerrados y a mí la verdad es una práctica, una praxis que a mí no me convence como espectador, no me convence como periodista porque fíjate que aquí Nairo Quintana ha recibido a nivel deportivo todo y más. Pero lo que yo me niego es a decir oye, ¿realmente Nairo Quintana no ha cumplido ya suficiente como para quitarle un resultado en el Tour de Francia después de haber tomado un fármaco? Bueno, ya ha cumplido, o sea... Y ojo, que tiene 32 años, ¿eh? Claro. Desde la quinta de la quinta de Pino, bueno, Pino, mal ejemplo, pues se va a retirar este año, pero de la quinta de Sagan, Bardet, por ejemplo, Kwiatkowski y esta generación maravillosa de ciclistas que dio el año 90. Es muy joven, oye, está... Y uno de los que es más rentable, ¿eh? A nivel de puntos, digo. Sí, sí, no, no, por supuesto. Es que Nairo no es un... o sea, obviamente es un escalador, pero es más que un escalador, ¿no? Todas las vueltas de una semana que ha ganado, Tierreno, Vuelta a Cataluña, País Vasco, Romandía, de las grandes, ¿no? De esas grandes le han quedado pocas, no sé si hablaré en presente o en pasado, espero que sean presente dentro de unos días, porque esto lo estamos grabando a lunes 23 de enero, que conste, y ganador, joder, el Giro de la Vuelta, en fin, es una leyenda, es una leyenda del ciclismo y por eso nos preocupamos tanto, ¿no? Por saber qué ha hecho mal, si no ha hecho nada mal más allá de este... de tomar este medicamento, bueno, y además porque ha sido un ciclista que nos ha tocado de cerca, ¿no? Tantos años en Movistar. No, y te digo una cosa, o sea, no sé si leísteis y bueno, escuchasteis, ¿no? A Johan Brunel, que puede tener sus benefactores y detractores, ¿no? Pero la verdad es que lo dijo en la... en el podcast de La Movida, también de Latinoamérica, y él aseguró que sabía de primera mano que había gente o personas relacionadas con la organización del Tour de Francia, de ASO, que había presionado a equipos interesados en Nairo Quintana para que no le contratase y que además esos equipos necesitaban una invitación para correrlo, que por lo tanto la decisión era más que obvia. Estas eran palabras de Johan Brunel que digamos que lo que arroja esas palabras es que si viene, si ficháis a Nairo, que sepáis que no venís al Tour de Francia. Sí, y no venís a la vuelta, por ejemplo. Recuerda lo de Astana al Tour. ¡Astana! ¡En el Tour! No, pero es que si eso ha sido así porque quiero escuchar a Nairo, de verdad, que se empezará una encrucijada con un antecedente y con un corredor muy peligroso. Si eso ha sido así porque ASO ya sabemos cómo es este entramado. O sea, que aquí la UCI es el máximo estamento. Está claro que es el máximo organismo pero de cara a la galería ya te digo yo que no es el máximo mandatario del ciclismo. Eso te lo puedo asegurar. Estamos hablando también de entre comillas arruinar por lo menos la fase final de la carrera de Nairo sin justificación. Entonces, yo es por lo que quiero pensar en parte que hay algo más pero quiero que me lo cuenten. empezando por la prensa y por los aficionados por supuesto al final son los que los que aportan a este deporte. David, a mí lo que más me molesta son de verdad no puedo con las hipocresías y lo del movimiento por un ciclismo creíble es que no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo es una organización optativa. ¿Está el jumbo ahí? Pregunto. Quiero pensar que no. Que no se adhieren porque usan cetonas. Lo han dicho abiertamente. Hay nueve world teams que son AG2R, Alpecin, Arkea, Bora, Cofidis, Education First, Grupa Má, Intermarsie y DSM. Es que el movimiento por un ciclismo... ¿No ha estado en Movistar? No, no, no. Es que me parece un poco como como si creáramos un sindicato que fuera Movimiento por Cumplir la Ley y que los ciudadanos se pudieran inscribir ahí. Es que, no sé, o sea... Y que cada uno haga lo que quiera. Claro, es una asociación que su objetivo, claro, es defender el ciclismo limpio, la transparencia, el compromiso de sus miembros y además la descripción del movimiento por un ciclismo creíble, si entráis en su página web pone la MPCC también es un denunciante sobre corticosteroides, o sea, obviamente, sustancias que están prohibidas, tramadol, steel knocks y dopaje mecánico. O sea, lo del tramadol no sé si lo han puesto en los últimos minutos o en las últimas horas. El becario. Es que, yo de verdad, es que esta organización que sea opcional y que cree en esto, donde la UCI también, pues, supongo que tendrá un peso importante o supongo que también estará bien adherida a o secundará, ¿no? Un movimiento como este, pues, sinceramente no entiendo por qué está montado de esta manera, la verdad. Pero bueno, como el Corratec ha entrado también recientemente, pero tú date cuenta, por ejemplo, David, la cantidad de equipos que hay. O sea, tenemos 18 World Teams y hay 9. Hay 9. Ya. Hay 15 Pro Teams, 13 continentales. No sé. No, es que no tiene, para mí de partida no tiene sentido porque es algo que tendría que darse por sentado, ¿no? Sí. Pero. Pues como Corratec está en él, pues lo más seguro es que esto haya dificultado el fichaje por el equipo italiano que va a estar en el Giro de Italia. Que nos agradecemos muchísimo por Corratec. Pero entonces, siguiendo esa lógica, ningún equipo, porque Nairo no está sancionado, Nairo es un ciclista que puede correr. ¿Por qué no? Siguiendo esta lógica, no debería tener ningún ciclista del movimiento por un ciclismo limpio algún sancionado por dopaje previamente, ¿no? Siguiendo la lógica de este caso, porque, bueno, de hecho, Nairo no está sancionado por dopaje, ¿no? Está sancionado por la UCI por usar una sustancia prohibida, que no es lo mismo, porque al final la que dicta lo que es dopaje o no es la como es Asociación Mundial de Antidopaje. La ama, sí. Y de hecho, tampoco es sancion, simplemente es una desclasificación. Claro, es que, bueno, no sé, a mí me sorprende mucho y sabía que íbamos a entrar en Barrena en este tema, ¿no? Bueno, y vamos a esperar porque mucha gente estará viendo esto y habrá ya Nairo declarado, ¿no? Nosotros no tenemos ni idea si Nairo habrá comentado que se retira, si habrá dicho que sigue con la ilusión de no entrar a un equipo, no lo sabemos. Entonces, tener en cuenta eso a la hora de... Sí, sí, claro. O sea, hemos sido cautos y damos una opinión de su caso genérica, ¿no? Pero sí que sería una pena, joder, que Nairo, con lo que ha sido e incluso en los últimos años, que también ha estado en muy buena forma, se retire así y tan joven aún. A mí, de hecho, o sea, evidentemente no sabemos lo que va a pasar, pero si toma la decisión de retirarse, hasta cierto punto me parecería una, o sea, una decisión no sé si llamar la lógica, pero es como decir, es que no tengo nada que demostrar. Sí. O sea, no tengo nada que demostrar. Si no, si sois vosotros los que se estáis equivocando, no me queréis en vuestro juego, vamos a llamarlo. ahora voy a remeter. Yo creo que es hasta cierto punto una decisión si lo hace, no tengo ni idea, pero me parecería lógica y hasta la compartiría. O sea, ¿qué es esto? De que yo tengo que estar poniendo aquí que soy un deportista profesional, me da igual que haya ganado lo que haya ganado, como si has corrido solamente el tour de... soy un deportista profesional y no me... me han desclasificado. Ya está, cumplido. ¿Qué tengo que demostrar? Yo para esto. Mira, no estoy de acuerdo. ¡Gracias!